bueno mi gente pero se encuentra en cada uno de ustedes muy bien bueno gente esta vez les traigo una nueva configuración de talback e interruptores de auto apuntado para los dispositivos motorola xiaomi los dispositivos de la marca huawei así que quédense hasta el final del vídeo porque está súper interesante todo lo que te estaré enseñando en este vídeo no te pierdas ni un segundo para que te pueda funcionar todo al pie de la letra muchísimas gracias gente por todo aguante estamos muy cerquita de los 18 mil suscriptores o sea súper orgulloso por todo el apoyo por el trabajo que estamos realizando de verdad les agradezco muchísimo y bueno para las personitas que se quieran ganar una carpeta de comando set edit alrededor de 250 comandos totalmente de paga pegan durísimo lo único que vas a hacer es suscribirte al canal de youtube de mi hermano por acá en la pantalla te lo dejo el link lo encuentras directamente en la descripción del vídeo le tomas una captura a la suscripción y me lo pasas a mí estarán ya con eso te estarás ganando lo que vendría siendo esa carpeta de comandos muchísimas gracias gente por todo el aguante y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo gente estando por acá en las configuraciones del juego como ven esta es la sensibilidad para esta nueva configuración la mira francotirador y la cámara ya ustedes saben que es totalmente opcional pasamos en el apartado de pantalla porque hay muchas personas que me preguntan por este apartado yo juego en estándar con los fps alto no juego en ultra porque el dispositivo se va a descargar o sea agotar su batería mucho más rápido de lo normal y bueno eso a largo plazo también estará afectando bastante a la vida útil de la batería entonces se va a descargar el dispositivo muy rápido y no queremos eso ya para jugar un poco más tranquilo de que el dispositivo no se caliente no se descargue rápido lo colocamos en estándar y los fps altos pasamos en el apartado de los controles yo juego en defecto ya ustedes saben en el apartado de visual tipo de punto de mira lo tenemos en clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto el nuevo pasamos al custom hood y el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 56 por ciento está funcionando perfectamente en todos los modos de juego con cualquier arma con dpi altos intermedios bajos sin dpi como quiera va a pegar durísimo ahora pasamos a las configuraciones del dispositivo bueno gente estando por acá en las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo recuerda pasarte por la descripción del vídeo por ahí un enlace que te llevará directamente a mi whatsapp o a mi historia me mandas un mensaje con muchísimo gusto te estaré dando toda la información correspondiente principalmente necesito que sea mayor de edad una persona responsable y de palabras eso es lo más importante a menores de edad a niños no estaré atendiendo y recuerda que el whatsapp es para trabajo para venta de configuraciones regedix y otras cosas ya que por allá te estaré dando la información si quieres hacer alguna pregunta referente a alguna configuración alguna duda inquietud que tengas pásate por instagram por el whatsapp no pase de por el lista del crack con muchísimo gusto yo te doy toda la información que necesites ya la velocidad del puntero la llevamos hasta acá la llevamos al medio vamos a subirle 4 1 2 3 y 4 ok ahí le subimos 4 está funcionando perfectamente recuerda que el juego está un poquito pesado en la sensibilidad esta nueva actualización no está yendo muy bien en la sensibilidad entonces necesitamos configurar el dispositivo para tenerlo con una sensibilidad bastante alta para poder hacer la mira correctamente de manera rápida eso es lo importante pasamos en el apartado de visión ingresamos al talback entramos a los ajustes por acá entramos donde dice verbosidad presionamos donde dice elegir un ajuste predeterminado lo colocamos en personalizado todas estas opciones tienes que tenerlas activas todas las que están por acá ok vamos a regresarnos sonido y vibración la vibración totalmente activa personalizar el indicador borde gruesos el color en rojo personalizar gestos por acá tienes que bueno si quieres restablecer quieres borrar todos los ajustes que tenías anteriormente le da donde dice borrar ajustes de gestos y borrar en un dedo en las cuatro opciones principales vamos a colocar ajustes rápidos en un dedo hacia un lado y luego al otro en todas las opciones vamos a colocar búsqueda directa y por acá donde dice un dedo hacia un ángulo en todas estas opciones que son como 7 o 8 más o menos vamos a colocar igualmente búsqueda directa que está funcionando perfectamente activamos el sensor de proximidad ingresamos a personalizar menús personalizar menú de talback tenemos que activar todas las opciones que están por acá ya entre esas está la verbosidad búsqueda directa verbosidad vamos a activarla no sé por qué no la tenía activa búsqueda directa comandos por voz ajustes de talback todo eso ya personalizar controles de lectura todas las opciones que están por acá vamos a activarlas y vamos a regresarnos ok vamos a ingresar donde están los ajustes avanzados activar con un solo toque descripción de elementos vamos a colocar estado nombre y tipo reducir retraso de anuncio de la ventana preferencia de escritura mantén pulsada alguna tecla para seleccionarla y luego levanta el dedo si tienes esta opción de retraso en la acción de mantener pulsado vas a colocarlo en tres segundos que viene de fábrica predeterminado ajustes para desarrolladores vamos a activar la exploración táctil habilitamos la superposición de registro nivel de generación de registro de book y por acá donde están los filtros o filtrar el registro de eventos de accesibilidad vamos a activarlos todos si tu teléfono se empieza a laquear a trabarse a presentar bugs y toda la cosa te recomiendo que desactives todas las opciones pero está funcionando muy bien ahí vamos a regresarnos vamos a pasar donde dice físico accesibilidad con interruptores ajustes bajamos por acá donde dice búsqueda automática tiempo de búsqueda automática el valor es de 86 esta vez retraso en el primer elemento 146.0 número de búsquedas 102 ok vamos a regresarnos método de búsqueda búsqueda por fila y columna búsqueda por punto si en dado caso te aparece bloqueada no te deja modificarla ni configurarla ni nada tienes que ingresar a las opciones para desarrollador de tu dispositivo vas a buscar escala animación de ventana transiciones y animaciones esas tres opciones sí o sí tienes que colocarlas mínimo en 0.5 x para que se te pueda habilitar la búsqueda puntual o la búsqueda por punto ok si no activas esa opción esas tres opciones no nunca o sea nunca se te va a activar la búsqueda puntual ok como ves son los mismos valores escaneados verticales empezar desde arriba escaneados horizontales empezar desde la izquierda por acá vamos a activar iniciar búsqueda automática selección automática estilo destacado de la búsqueda color en rojo estilo de línea del contenido destacado línea continua fina ok voz sonido y vibración por acá donde dice tiempo máximo denunciado por elemento vamos a colocar 4 vamos a regresar ignorar las pulsaciones repetidas igualmente vamos a colocar 4 recuerda que esos valores y todos los valores que yo siempre coloco tienen que ser con números par porque los números impares siempre presentan a tener bugs o sea siempre la sensibilidad presenta a buggearse a retrasarse no sé si te ha pasado que te sientes en un modo de juego que tienes más sensi que en otros digamos que juegas un pvp te sientes súper rápido te metes a una clasificatoria la sensibilidad baja eso pasa muchísimo a la hora de colocar lo que vendrán siendo números impares ok vamos a activar soltar para realizar acción ajustes para desarrolladores nivel de generación de registro lo colocamos en debo y listo tenemos el tal bag la accesibilidad con interruptores totalmente configurada retraso al mantener pulsado lo colocamos en breve intensidad de la respuesta táctil respuesta táctil totalmente activa nos regresamos el supresor el clic automático en mi caso lo estoy utilizando en 0.5 segundos ok está funcionando perfectamente para las personas que no les funciona ahí les voy a recomendar en 0.4 o 0.3 ok y bueno ya si tú lo utilizas desactivado también funciona muy bien el puntero el ratón grande o puntero del más grande también lo tenemos totalmente activo vamos a regresar nos por acá donde dice tamaño el buffer del registro para optimizar el dispositivo vamos a colocarlo en 4m seleccionar el nivel de registro lo colocamos en debo por acá donde dice preferencia del controlador gráfico buscamos prefiere y colocamos controlador gráfico del sistema vamos a regresar nos por acá están las tres opciones de escala animación de ventana transiciones y animaciones ya ustedes saben esta opción también te va a ayudar a mejorar en la fluidez y el rendimiento en general del dispositivo entonces hay personas que su dispositivo se les laguea y buscan un vídeo de cómo optimizar y toda la cosa y les dicen que tienen que colocar las animaciones desactivadas para aumentar la velocidad y eso es muy cierto si aumenta la velocidad de las transiciones en el dispositivo de las animaciones y todo si las aumenta y eso reduce el lag del dispositivo es muy importante esa opción también para las personitas que presentan lag pero si quieres configurar tu teléfono tienes que colocarlas en 0.5 x ok bueno el dpi para esta nueva configuración vendría siendo un dpi de 636 vamos a colocar así 636 se modifica a 640 funciona muy bien otro dpi 862 726 662 y 555 recuerda que los dpi son opcionales no es que yo te estoy obligando a que los coloques ni nada aparte todos los dpi funcionan igual simplemente que unos tienen más sensibilidades que otros ya bueno mi gente ya hemos llegado al final de este vídeo si verdad te funciona esta configuración y quieres más vídeos de este tipo por favor házmelo saber ahí en la cajita de los comentarios es muy importante dejar tu grande sola y suscribirte al canal puedes comentar compartir el vídeo con algún amigo familiar compañero de trabajo con el que tú quieras o sea me estaría ayudando bastante si puedes compartir el vídeo para que youtube puedas recomendarme más puede aumentar la cobertura del vídeo y podemos crecer muchísimo más rápido en esta gran familia muchísimas gracias gente por todo el aguante y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye